Hola que tal, mi nombre es Sergio, bienvenidos a un video tutorial más del curso de C++ en este video tutorial vamos a ver lo que son las clases, anteriormente habíamos comenzado ya con lo que es la programación orientada a objetos en este estilo de programación una de sus principales características o los simples usos son lo que son las clases que son como los contenedores de las propiedades tanto como atributos y métodos que se utilizan en un lenguaje orientado a objetos muy bien, la forma de declarar lo que es una o de agregar lo que es una clase es poniendo la palabra reservada class y después el identificador o el nombre de esa clase, por ejemplo en este caso podemos agregar lo que es una clase llamada clase-1 después vamos a abrir lo que son las llaves, entre las llaves va a ir todo el contenido, tanto las propiedades que contendrá nuestra clase muy bien, en este caso podemos agregar lo que es una función cualquier tipo de función debe de tener lo que es un medio de acceso, en este caso puede ser público por ejemplo vamos a agregar lo que es una función o un método, en este caso vamos a agregarle lo que es un acceso público y dos puntos, después vamos a agregar lo que es el tipo de función, que en este tipo es una función void y el nombre de esa función, por ejemplo mi función después abrimos sus llaves y el contenido de nuestra función en este caso muy bien, en este caso podemos agregar algo específico por ejemplo vamos a agregar un seout que diga que diga esta es la función de, bueno esta es una una función de la de la clase clase-1 punto y coma esto lo que tenemos aquí, bueno lo que le agregamos aquí es el acceso de privacidad nosotros necesitamos indicarle de que sea público lo que es nuestra función ya que si nosotros, bueno queremos trabajar con ella de manera interna debemos de utilizarlo como manera privada, por ejemplo lo que es private en lo que es nuestra función o propiedad que nosotros utilicemos bueno en este caso va a ser público porque para poder ya mandarlo a llamar en lo que es el in-vain si nosotros aquí lo guardamos, solamente ejecutamos no nos va a dar o no nos va a mandar absolutamente nada la manera de mandar a llamar lo que son los objetos tanto como métodos o funciones en lo que son con clases debemos de crear lo que es un nombre de atributo de nuestra clase por ejemplo vamos a agregar lo que es clase-1 y le vamos a agregar una nueva o un, bueno lo que sería un nombre de atributo por ejemplo c1 punto y coma con nuestra variable llamada c1 vamos a mandar a llamar lo que sería nuestro nuevo método función mi función muy bien, entonces agregamos lo que es c1 y agregamos lo que es un punto y agregamos el nombre de la función llamada mi función ahora sí, de esta forma mandamos a compilar y ejecutar lo que es nuestro archivo y nos aparece lo que es la propiedad ceau que dice esta es la función de la clase 1 muy bien, pues así de esta forma son lo que son los contenidos de las clases más adelante vamos a ver otras propiedades que contienen estas mismas clases en C++ muy bien, pues esto ha sido todo cualquier duda, pregunta o comentario acerca de lo que son las clases en C++ más, haganmela saber, nos vemos en el próximo video tutorial